Ahí está, vamos a empezar con un pensamiento ahí, dice lo que es popular no necesariamente tiene que ser lo más correcto o sabio, dice la señora Indira Gandhi y les pregunta que qué opinan ustedes, es cierto o es falso lo que ella está diciendo. ¿Nadie se atreve a decir nada de ese pensamiento de la señora Indira Gandhi? Es correcto, profe, porque a lo que yo veo en redes sociales hay muchas cosas que en realidad no son correctas, pero son populares. Yo me enteré de algo ayer que he quedado boquiabierta. Hay otras cosas que son correctas, mas no son populares. ¿Por qué se llega a este punto? Porque en realidad en el mundo ahorita mismo lo que no es correcto es lo más popular a nivel mundial. En cualquier red social, si tú ves a una muchacha dictando la palabra para ciertas personas, puede llegar a ser popular. Pero tú ves a una muchacha bailando y mostrando lo que tiene, se vuelve viral a tal grado que en sus redes sociales se vuelve tan popular que sus redes a veces colapsan. Ajá, pero ¿quién tiene la culpa? Ustedes mismos, por eso se los traje, por eso se los traje. Nosotros mismos. No crees que se los traje de gas gratis. Nosotros mismos, es correcto. Porque la juventud ahorita no se guía por si está bien o está mal. ¿Qué le dicen a uno los viejos? Ay, ustedes son anticuados. No es que es anticuado, es que las cosas no cambian de moda. Y la moda no es precisamente ser lo más popular, sino ser lo correcto. Hacer lo correcto para nosotros mismos. Y como tú estás diciendo, pues, hay cosas que generan, que no es que nada, es que no son correctas por ningún lado, pero ustedes las hacen populares, porque son ustedes las que las hacen populares. No más nadie. Las mismas, el mismo pensamiento. ¿Cómo nosotros podemos hacer que eso cambie? Que ustedes comiencen a cambiar de mentalidad. Aunque ya para muchos estamos tardes, pues yo creo que no. Que no estamos tardes para que ustedes comiencen a rectificar, porque los jóvenes son los que van a llevar la batuta de lo que viene de ahora en adelante. Y ahorita con esto del coronavirus se han dado cuenta que no estamos preparados para estas cosas que están aconteciendo actualmente. Y si ustedes no se preparan, si siguen con esa mentalidad como está, pues entonces no quisiera estar en los próximos años. Así que ustedes son los que tienen que ver lo que dijo esta señora hace muchos años. ¿Alguien sabe quién es Indira Gandhi? ¿Alguien sabe quién es ella? Nah. Un día de estos se las voy a presentar. Van a ver. Vamos a ver. Después dice, te darás cuenta de que lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el logro más, el mayor logro de tu vida. Ese es cierto. Vamos a ver los tipos de textos. Repito, ya eso nosotros lo hemos visto y nos hemos enfocado solamente en los textos narrativos, que son los talleres que ustedes están desarrollando, tanto en el cuento como usted hizo de los autores panameños, y el que va a ser de el cuento de la muerte de la emperatriz china. ¿Por qué son textos narrativos? Porque los autores, en este caso Rubén Darío, va contando, va narrando lo que pasa en la vida de un matrimonio. Porque si usted ya leyó el cuento, se va a verificar que ese cuento habla sobre la vida de un matrimonio. ¿Dónde vamos a encontrar ese tipo de texto narrativo? En los cuentos, en las historias, en las novelas. Ahí encontramos textos narrativos, en las fábulas. Eso lo vimos y creo que lo vamos a ver en la siguiente. ¿Cuál es la estructura? Aquí dice presentación. En otros lugares lo llamarán introducción. Pero la presentación es la primera parte del texto, todo el conjunto del cuento es el texto. La primera parte donde a usted le van a ir describiendo de qué trata el cuento, cuáles son los personajes, dónde se desarrolla ese cuento o esa narración. En este caso voy a enfocarme a el cuento de la emperatriz china. Después viene el nudo. Usted va leyendo y a medida que va leyendo el cuento, usted va a quedar con la emoción porque ahí en esa parte del nudo es donde el cuento está en lo mejor. Ahí usted puede definir cuál es el nudo o cuál es el problema que se desarrolla en ese cuento. Y el desenlace es cuál es el desenlace de ese cuento. Usted lo tiene que escribir con sus propias palabras. No es ponerlo tal cual aparece en el cuento. Si usted lo quiere poner tal cual, lo puede poner como una cita, pero no significa eso que esa es la respuesta, sino que la respuesta es la que usted va a escribir, porque usted me va a demostrar que usted leyó el cuento y usted sabe cómo termina. Y ustedes se van a dar cuenta después, si fuera de manera presencial, que fuera más interactivo, cómo uno va a ver un final y cómo otro va a ver otro final. Porque eso depende de cómo lo haya visto, la cantidad de veces que lo haya leído y lo haya interpretado. Pero el final es uno solo. A ver, los textos narrativos cuentan, relatan hechos, está escrito en prosa y suelen estructurarse, ya lo dijimos, inicio, nudo y desenlace. En la estructura, que es donde ustedes están confundidos, y aquí nuevamente se los voy a presentar. La introducción presenta a los personajes, la historia en un lugar determinado, y sitúa la historia en un tiempo y en un lugar determinado. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la introducción. Ojo, hay distintos tipos de estructura. O sea, el cuento está estructurado en introducción, nudo y desenlace. Pero hay escritores que utilizan un orden diferente, o sea, no siguen un orden. Y de ese orden, entonces, se llama apobo, que es un tipo de cuento donde comienza desde el inicio hasta el final y lleva este orden. Está los textos que están escritos in extrema res, que están escritos de atrás para adelante. Y si usted no pone atención, usted no entiende el cuento porque está escrito al revés. Y el que comienza del medio hacia adelante o hacia atrás. Para poder hacer ese tipo de cuentos, pues, hay que tener, manejar una buena redacción y tener claramente estipulados los tipos de cómo nosotros podemos redactar. O sea, yo no me puedo sentar ahorita porque, es más, nadie se puede sentar, ni siquiera los mismos escritores de novela y de cuentos se pueden sentar y escribir de un solo momento un cuento. Porque si usted busca la biografía de los grandes escritores de la humanidad, grandes escritores hispanoamericanos, como usted lo quiera llamar, se van a dar cuenta que esas personas, esos escritores, se demoran meses, se demoran hasta años para completar una novela, para completar un cuento. Y ellos no es que se sientan y pan, le va a caer del cielo. Ellos tienen que escribir, leer, borrar y todo lo demás. Y además, recuerden que la literatura forma parte de la vida del ser humano y en muchas ocasiones vamos a encontrar muchos datos históricos o muchos datos anecdóticos del autor que están inmersos dentro de la obra. Cuando usted vaya a leer o vaya a volver a leer La muerte de la emperatriz china, usted tiene que haber leído la biografía de Rubén Darío y usted se va a dar cuenta por qué Rubén Darío hablaba de los chinos. ¿Por qué en ese momento de la historia o de la vida de Rubén Darío o por qué Rubén Darío hablaba de ese tipo de temas? Hablaba de elementos exóticos, hablaba de los chinos, hablaba de los cisnes en sus cuentos. Entonces usted va a ver por qué. Porque eso lo va a encontrar en la biografía. Porque él pertenece a una época en donde ese era el tema, el boom del momento. Entonces todo mundo se enfocaba a esa época. Características de los textos narrativos. Ya les dije anteriormente, los personajes usted los clasifica en principales y secundarios. Los principales usted tiene que decir el nombre, describir cómo eran, si está en el mismo texto usted lo puede describir. Si no está en el texto, entonces solamente puede hacer la caracterización moral. No vamos a ver en esta instancia a los narradores, pero sí vamos a ver el tiempo, si el tiempo es presente, si es pasado, si es futuro. Vamos a ver el espacio donde se desarrolló ese cuento, el momento determinado, en un lugar determinado, y cuál es la secuencia de las situaciones que es lo que hemos estado trabajando, inicio, nudo y desenlace. Recuerdo que vimos este cuento la semana pasada y que con ese cuento nosotros vimos cuál era la estructura. Vimos que ese río Napo de verdad existe en América del Sur, recuerdo que se los comenté, y vimos la parte real e imaginaria. La parte real es la existencia del río, que es un río turístico, un área turística, y la parte imaginaria o ficticia es cuando el animal se le aparece a los chicos y les da una, no una enseñanza, sino que les dice algo, dice que, ajá, aquí está, ustedes son jóvenes, ojalá su generación sea menos cruel y respete más la vida de los demás. Este cuento tiene una enseñanza, aunque no es propia de los cuentos, tener una moraleja, pero de todo texto usted puede sacar un aprendizaje. Y en este caso es un grito a voces donde se está diciendo que el ser humano no cuida o no aprecia la vida animal, cosa que es cierta. Por ahí me encontré un pensamiento de Gandhi, si no me equivoco, que dice que la grandeza del ser humano, la grandeza de una nación, se ve reflejada a través del respeto hacia los animales. Eso lo dice un gran pensador y se los voy a traer la otra semana para que vean que no estoy mintiéndoles. Y me llamó la atención eso porque automáticamente lo asocié con el cuento que habíamos visto la semana pasada. Mira, aquí está lo de los personajes. Los personajes son los seres que participan en la historia. Pueden ser personas, animales y objetos. En el cuento anterior, en el que vimos la semana pasada, hay personas y hay animales, porque ese animal forma parte de los personajes principales. Y por la extensión del cuento, pues no tiene personajes secundarios, solamente tiene cuatro personajes. Los tres muchachos, los dos muchachos, la muchacha y el animal que les acabo de enseñar. En el de la emperatriz china, sí podemos ver principales y secundarios si usted lo lee y los puede dividir. Miren, aquí hablan que los principales desempeñan el papel fundamental, o sea, desempeñan la acción. Y usted los puede describir. Y los secundarios son los que están ahí siempre con el principal, pero no desarrollan acción a la totalidad. Vimos también el ejemplo de la caperucita roja, quienes eran los principales, el lobo y la caperucita. Y todos los demás que aparecen ahí, el cazador, la abuelita, la mamá de caperucita, se pueden clasificar como secundarios, porque ellos estaban acompañando a los principales para que se desarrollara la acción. Eso fue, o es, lo que nosotros vimos la semana pasada con relación al taller o la asignación de los textos narrativos. Hasta aquí. El otro tema que vimos, que hemos visto, es el tema de la comunicación. Vamos a ver. Hacer el repaso de lo que hemos trabajado de la comunicación. ¿Me avisan cuando las ven, por favor? Listo, profe, ya yo la veo. Ajá, dice ahí. Mire la importancia de la comunicación para Paul Meyer. La comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional. Y tiene mucha razón. Si usted no sabe comunicar sus ideas de manera oral o de manera escrita, usted no va a poder lograr el éxito, ni como persona, ni como profesional. Tampoco es que tenemos que ser perita en dulce para caerle bien a todo el mundo, pero la comunicación humana es la base fundamental para podernos desarrollar dentro de la sociedad. El tema de ustedes era, vamos a definir qué era comunicación humana. Vimos que era un proceso donde un emisor y un receptor, que son los elementos de la comunicación, transmiten ideas, pensamientos, sentimientos. Y nuevamente repetimos que es la base de la interacción humana. Recuerden que el ser humano es sociable por naturaleza, no es ser mitaño. Somos sociables por naturaleza, vivimos en familia, vivimos en manadas, en clanes, como lo quieran llamar, pero vivimos acompañados. Vivimos entre todos, formamos entonces una comunidad. En este nivel de cuarto año vamos a ver los tipos de comunicación. La comunicación interpersonal, la intrapersonal y la comunicación de masas. La comunicación intrapersonal es la que se desarrolla entre personas, la que normalmente nosotros desarrollamos. Perdón, es la que nosotros desarrollamos, la intrapersonal es la que nosotros desarrollamos con nosotros mismos. No es que estemos locos, sino que nosotros mismos hacemos algo y de repente nos regañamos, oye, eso no es así. Eso es una comunicación intrapersonal, un momento de reflexión. La interpersonal es la que estamos acostumbrados a realizar a diario, y la comunicación de masa es la que nosotros recibimos la información de manera directa de un solo emisor y que llega a distintos receptores de diversas maneras. Nosotros también vimos cuáles eran los elementos de la comunicación, como les dije, el emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje, las barreras que ocurren dentro del proceso comunicativo, tanto en la interpersonal, en la intrapersonal y en la comunicación masiva. Ahorita mismo aquí, en esta comunicación masiva, estamos teniendo problemas, tenemos una interferencia, que es el ruido de la brisa que interfiere con lo que es el Internet, y eso se le califica como una barrera física, porque forma parte de lo que es el ruido, una parte externa tanto al emisor como al receptor. ¿Cuáles son las características de la comunicación? Es un agente socializador o de la comunicación masiva también. ¿Por qué? Porque recuerden que les acabo de decir que el hombre es sociable por naturaleza. Y es un instrumento de manipulación pública porque a través del manejo de la información podemos moldear, y lo hemos visto, como estábamos hablando desde el principio, podemos moldear la conducta de las personas, para bien o para mal. Y aquí está pues un resumen de los tipos de comunicación y con la respectiva imagen. La comunicación unidimensional o interpersonal, uno mismo habla con uno mismo. La comunicación de masas, los medios de comunicación, miren aquí está el hombre, los medios de comunicación, todo, la radio, la televisión, el Internet, el periódico, cómo afecta el estatus de esa persona o de nosotros. Y la comunicación interpersonal o bidimensional, la que estamos acostumbrados a realizar. Eso es lo que hemos visto en cuanto a la comunicación. En el módulo de ustedes y en el taller que ustedes tenían que realizar, habla sobre los elementos de la comunicación, que ya lo hemos visto, el emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje. Hay unas, deben poner en práctica cuáles son las barreras, habla sobre confeccionar cuadro comparativo de las barreras para los que son modulares. Esa actividad las tienen que resolver en el módulo, en página, perdón, porque en el módulo no tienen espacio. Entonces, en ese caso, usted resuelve la actividad y de manera ordenada, usted la va a engrapar. En el espacio que le corresponde, la engrapa, aquí la dobla y usted la mete, hace su actividad aquí en el módulo y la hace en una página aparte, porque no tienen para resolver y hay partes que usted necesita, espacio para resolver sus actividades. Si hay que hacer un cuadro comparativo. Yo no tengo el número de páginas. Tú eres modular o eres, del virtual ya tienen las actividades. Estoy hablando con las indicaciones del modular. Ajá, eso es para lo modular, lo virtual no. Ajá, para los modulares. Los estudiantes virtuales ya han resuelto sus actividades en la plataforma. Yo solamente le estoy haciendo el recorderis a los estudiantes modulares que es lo que tienen que resolver. En la página 3. Ajá, exacto. Esas actividades que están ahí, usted las tiene que hacer y engraparlas porque... ¡Gracias! Ahí está! Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Gracias!